Hola, bienvenidos a Disfruta y Creando. Hoy les traigo como propuesta renovar macetas. Por supuesto que la técnica que vamos a utilizar la podemos emplear también en macetas nuevas. Pero mi idea principal fue reciclar macetas que yo ya tenía con plantas, o sea, macetas que si ustedes observan han tenido tierra. En este caso es una maceta de terracota y podemos hacer lo mismo con las macetas de plástico. Estas macetas previamente, como ya les dije, habían sido usadas. Las coloqué en agua, las dejé en remojo para que se ablande la tierra. Y luego con esta esponja de acero la fregué bien y de paso obtuve un mordiente para que la pintura que voy a colocar por encima se adhiera muchísimo mejor. Para hacer los adornos en las macetas voy a utilizar porcelana fría, pero esto es válido para cualquier otra masa que ustedes tengan que sea desecado al aire. Voy a estirarla, primero así, porque lo que quiero es hacer una guarda en una de las macetas y luego con el palo de amasar la voy a aplastar hacia un lado y hacia el otro, tratando de que me quede lo más pareja posible. Una vez que tengo la masa estirada, lo único que tengo que hacer es probarla para ver que cubra totalmente todo el área superior de la maceta. Me estaría sobrando este poquitito. Voy a cortar una de las puntas y un pincel y cola vinílica. Voy a aplicar este pegamento en toda la zona donde quiero que se pegue esta porcelana. Voy apoyando y presionando, quiero que lo vean ahí, voy presionando para que se pegue y lo voy llevando alrededor de la maceta cubriendo toda esta parte superior de la misma. Cuando llego aquí a la unión lo único que tengo que hacer es, con el mismo cuchillo, quiero realizar el corte y retiro el excedente y después trabajo para disimular esta unión. Lo voy suavizando simplemente con los dedos. Antes de que se seque, yo tengo esta especie de sello que tiene esta forma, son como piezas que se van superponiendo y van formando estas flores y es lo que voy a utilizar para darle forma. Yo voy a comenzar a presionar y lo voy llevando alrededor para que se marque. Vuelvo a colocar, que me coincida, y lo sigo girando alrededor de la maceta hasta llegar a esa otra parte. Otra manera de hacer estos relieves es, por ejemplo, en el caso de esta guirnalda, es una guirnalda de flores, siempre son moldes de silicona, es emplear una pistola de silicona caliente con las barras de silicona. Lo único que hay que hacer es ir distribuyendo la silicona sobre todo el molde y que vaya tomando la forma. La van cubriendo totalmente. De ser necesario, pueden, por ejemplo, mojar sus dedos en un poco de agua y aplastar. Sí es importante que esté bien, bien caliente para que entre hasta en el último de los lugares que tiene el molde. Entonces, siempre con el dedo aplasto y me aseguro que penetró. Lo dejo secar unos minutos, nada más, no lleva demasiado tiempo más, para poder luego desmoldarlo. Inmediatamente podemos desmoldarlo y aquí se puede observar las flores que forman parte de la guirnalda. Una vez que esto ya está, se lo voy a pegar a esta maceta. Para pegarlo, voy a usar de nuevo la pistola de calor, tratando de que cubra todas las partes. Lo sostengo un poco. Bien, ahí ya me quedó adherida la guirnalda. Lo que termino haciendo es haciendo toda una guarda, una guirnalda en la maceta. Voy a decorar ahora esta maceta de terracota y los adornos los voy a colocar en la parte superior. Para eso hice estas piezas, que también son una guirnalda pequeña de flores, que las hice con porcelana fría. Tengo este molde de silicona y utilizo la guirnalda que está aquí arriba y voy armando la guirnalda y voy cubriendo toda la pieza de silicona presionando para que toda la porcelana se meta bien en todas las partes del molde y tome la forma correcta. La dejo descansar unos minutos, que se seque un poquito la parte externa y luego la desmoldo. Y ahora sí, lo saco del molde. Me queda así la guirnalda. Esta, que está todavía fresca, puedo pegarla con un poco de cola vinílica. Ahí queda la primer guirnalda. Para las otras, como yo ya las tenía previamente hechas de otro día, están endurecidas. Por lo tanto, para pegarlas voy a utilizar pegamento de silicona. Ven cómo voy armando la guirnalda alrededor de la maceta. Y así voy a completar el total de las guirnaldas. Aquí tengo un macetero también de plástico, al cual le hice estos adornos también en porcelana fría. Pero no lo hice con un molde de silicona, sino que utilicé estos dos trozos de metal que tienen esta forma, que incluso por ahí ustedes pueden tener algún prendedor, o algún colgante, o alguna pieza que puedan tener en su casa que les pueda servir. Voy a hacer esta pieza alargada. Estiro la masa de manera tal que pueda poner la pieza completa. La aplasto para que vaya tomando la forma y recorto con un cúter. Lo separo con cuidado de la pieza. Para pegarla vuelvo a usar con la vinílica. Aquí en esta zona que se superpone la dejo. Si ustedes observan aquí está bastante definido el dibujo, pero aquí no. Por lo tanto yo lo que hice fue, tomé así con una especie de esteca, en este caso metálica, y fui mejorando algunas de las líneas. Para que se marquen más, para que luego se vean en mi trabajo terminado. Incluso pueden, si ustedes quieren, hacerle adornos que no estén. Entonces aquí se va notando más la forma. Y para hacer este otro, tomo un trozo más grande, coloco también un poco de maicena en la parte de arriba, y apoyo y hundo este círculo. Y luego, guiándome por el límite que me va marcando el metal, recorto. Comienzo a separarlo con cuidado de que no se deforme, y obtengo así el medallón. Lo voy a pegar de nuevo, como pegué el otro, con la cola vinílica, aproximadamente a la misma altura. Y lo que hice fue, con la punta de un pincel, aplastar en el medio, para que se adhiera mejor, y de paso que estos puntitos que le estoy haciendo, se transformen en un adorno. Voy a preparar la pintura. Voy a pintar todas las macetas iguales. Yo voy a utilizar este entonador, que es de color azul, es para darle color a la pintura de pared. Pero, ustedes pueden utilizar pintura acrílica. Lo que tiene este entonador, que voy a usar yo, que tiene ya su tiempo, y evidentemente está bastante seco. A este color, le voy a agregar un poco de pintura blanca, no mucha, pintura acrílica, en este caso blanca, y también un poco de negro, porque quiero que sea un color, como si fuera un color petróleo, un azul petróleo. Me está costando un poco mezclarlo, porque estaba demasiado espeso. Como tengo varias macetas que pintar, voy a agregar un poco de pintura acrílica azul, y lo voy a seguir mezclando. Entonces, alguna pintura azul, que tengan, un poco de negro, para hacerlo más agrisado, un poco de negro, y un poco de blanco. Una vez que esto está, con un pincel taponador, yo me tengo que asegurar que la pintura penetre perfectamente en todas las partes. No tiene que verse nada de la maceta que hay debajo. A todas las macetas, las pinté con la misma mezcla de pinturas. Utilicen pinceles duros para todas esas partes en donde se han agregado los relieves, y en las zonas lisas, pueden emparejarlas con una esponja. Como mi pintura estaba bastante espesa, con una sola mano que les di, fue suficiente. Otra idea interesante, es agregarle, si tienen, un poco de arena a la pintura, para que quede un aspecto más rústico. Antes de hacerles la pátina final, me tengo que asegurar que se sequen bien los relieves, ya que si quedó pintura atrapada, aún fresca, se me va a mezclar con la pátina, y me dará otro color. La pátina que voy a hacer, es una pátina a la cera. Como no tengo cera, porque lo ideal sería utilizar cera de pisos, pero no tengo, voy a emplear esta cera, que es una cera para zapatos. O podría hacer también esta otra pomada, que es una pomada también incolora para zapatos. Pero si ustedes tienen cera de pisos, mucho mejor. Y si no, alguna pátina de las pátinas compradas. En este caso, quiero hacer una pátina de color blanca, pero ustedes podrían hacer alguna pátina en tonos marrones, por ejemplo, con betún de judea si lo tienen. A esta cera de zapatos, incolora, le voy a agregar un poco de pintura acrílica. La cantidad de pintura acrílica que le van a agregar, depende de lo blanca o de lo intensa que ustedes quieran su pátina. Mezclamos bien, vamos a tener que trabajar esta mezcla para que se unifique con la pintura acrílica. Y una vez que ya está mezclada, se la vamos a aplicar a nuestra maceta. Para aplicar esta pátina, yo voy a utilizar este pincel viejito, que es un pincel de pintura de pared, pero pueden usar el mismo pincel que ustedes emplearon para pintar todas las macetas. Entonces, lo que tengo que hacer es asegurarme que la pátina penetre muy bien adentro de las figuras. Una vez que ustedes colocaron toda la pátina en la parte lisa, traten de alisarla, desplazando el pincel para que quede parejo, porque si no, cuando ustedes quieran sacar la pátina y no haya quedado de manera pareja, les va a quedar muy desprolijo en la maceta. Cuando ya terminamos de aplicar la pátina en toda la maceta, lo único que tenemos que hacer es dejarla secar. Entonces, lo dejamos reposar un poquito y luego, con un paño, vamos retirando para que quede esta pátina, esta pátina de color blanco. Con mucho cuidado, porque lo que no queremos es sacar toda la pátina, sino que quede así, estos manchones de color blanco. Si ustedes quieren, una vez seca la pátina, pueden darle una mano de barniz en aerosol para proteger aún más estas macetas. Pero recuerden que lo ideal es que las ubiquen en el interior de sus casas o bien bajo techo en el exterior. A pesar de ser macetas distintas, han quedado unificadas por el color y por la pátina y quedan muy lindas colocarlas juntas. Espero que las puedan hacer y nos vemos muy pronto en un próximo tutorial. Muchas gracias.